Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto si hubiera pasado Si estuviesemos juntos, aún enamorados Y me pregunto si hubiera pasado Si estuviesemos juntos, aún enamorados Yeah, 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 yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo no yo ya me pude joder Y tengo tu puto bala Vivo bailando cuando el amor me no desea Se viva la verdad Yo tengo el 14 de una navidad Y lo vuelvo en la puerta posterior Es el carro pa' los tiempos En la superior Siempre deja la ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el puto dro Yeah A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero el cariño no se te para el lado Tienes que te fuiste si yo trato el nao Escuchándome tal pillo y me siento down Si no te lo da tu piel No se teño en la vida, ya no lo has triplado Si el suelero dando vueltas lo tengo mareado Cada pelco en su lado Y no me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y no me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y otra vez DJ Dico Tortone Que hubiera pasado Y no me pregunto Si estuviésemos juntos Gracias.